Con mucho cariño Ay, Eva Me da tanta pena que Que la tía Beba no le haya ligado con Don Cucho Hacían tan linda pareja juntos De verdad que A mí me hubiera gustado Verlos así juntitos ¿No crees? Sí, aunque a mí me hubiera gustado también que estén juntos Pero a esa señora Berta Le ganó por puesta de mano ¿Sabes? Me he dejado pensando lo que la tía Beba me dijo sobre ella ¿Ah, sí? ¿Qué cosa te dijo? Que quizás no esté embarazada Y que esté mintiendo para casarse con Don Cucho No ¿En serio? ¿Pero tú crees que ella sería capaz? Come tu comida, mi amor Tía Beba, ¿cómo está? Ay, tía Beba, ¿cómo está? No estoy muy bien que digamos Ni filo tengo Pero, ¿por qué? ¿Pudo hablar con Don Cucho? Ay, Don Cucho está cegado por el amor de esa mujer Ah, les cuento que me la encontré en la calle Y me hizo el pare ¿Qué? ¿A usted? Ay, mamita Te juro que ganas No me faltaron de trapear el piso con ella Pero me controlé Porque también la vi tan grandota, ¿no? A mí no se me quita, chicas Que ella es la que ha armado todito esto Ay ¿No se cree? Ay, pero ¿cómo podemos hacer para descubrir Que todito lo que ella dice es mentira? ¿Saben qué? Ya yo puse de mi parte Ya yo no quiero meterme en nada Así que Don Cucho que si quiere Que se case con ella Y que sean felices Pero, tía Beba ¿Usted no piensa hacer nada? No, mamita Ya puse todo de mi parte ¿Ya para qué? Entre Cucho y la señorita Berta Yo estoy de más Hoy compré mi pasaje a España Me voy en unos días Buenas, Don Cucho Señora Dina, ¿cómo está? Bien, me da una bolsita de cuacar Ajá Mi clíber no está contento Si no le preparo su cuacar todas las mañanas Uy, a ver, la cuacar muy importante Sí, acá tiene Ay, bien, caramba Oye, ¿qué di Johnny? Me enteré que está por Bolivia Evita me contó Sí, le está yendo muy bien Yo estoy más tranquila Está con Quique Usted sabe, entre hermanos se ayudan Ay, qué bien, caramba Me parece maravilloso Sí, sí ¿Y qué es de Lorenzo? Se quedó por la selva un tiempo más Le salió un negocio Y no podía rechazarle Muy bien Pero él siempre está pendiente de nosotros Ah, eso es muy bueno Sí, espero que llegue ya Don Cucho ¿Sí? Supe que usted se casa Ah, llegó la noticia Mi Bertita está esperando un niño ¿Sí? Mi hijo Ay, felicitaciones Queremos casarlo antes que se le note su barriguita Ay, qué lindo Hola, Cuchi Hola, mi amor ¿Te cuento? Sí Ya tengo las invitaciones para la boda Qué bien, caramba La señora Dina Te la presento Buenas ¿Cómo está? Felicitaciones por el embarazo Gracias No se le nota todavía Es que recién tengo un mes No se preocupe Poco a poco Bueno, ahora yo me voy Gracias, señora Dina Ya le envío las invitaciones para la boda Gracias Permisito Hasta luego Cuchito ¿Tú estás pensando en invitar a esa señora a la boda? Amor Es amiga de años Ay, mi Cuchi Bueno, pero Pero la sientas Bien atrás, ¿ya? No es que yo quiera ser mala ¿No? Sino que Ya le dije a mi familia Y a mis amigos Que sus asientos están reservados adelante ¿Ya? Ay, amor Ay, Cuchi Bueno, me voy a la casita Porque estoy bien cansada ¿Vienes? Yo voy en unos minutos, mi vida Chao Chao Jackie Honey Tui No sabes lo very happy que se encuentra Daddy De haberse amistado contigo En serio Promise No voy a parar hasta convertirte en una mega estrella Eso espero, gringo Es lo que siempre he soñado Sí Pero ¿sabes cuál es la clave? Ciencia ¿Sí? Sí Mira, gringo Yo tengo que irme Ay, no Sí, es cumpleaños de mi madre y ¿De mom? Sí Quiero estar con ella ¡Tonto! No me dijiste nada para hacerle un gif ¿Un gif? Un regalo Claro Espérate que Vení Vení Toma, cómprale algo Comprale, cómprale algo Gracias, gringo Sí Andá Yo mismo me voy a encargar de la dirección del video Ah, mira No sabía que tan bien hacías eso Así es, Johnny Soy multifacético Yo mismo lo voy a empezar a grabar con la cámara ¿Correcto? Mientras vamos a hacer la idea de que están en un concierto Ok Váyanse poniendo en posiciones, por favor Bien, bien Ubíquense, chicas, chicas De allí les voy a soltar la música Para que ustedes se guíen más o menos ¿Correcto? Correcto Señor Mora Señor Mora Ajá Una cosita Este Ahora que está Johnny ya como cantante Este Yo quería ver Cómo íbamos a hacer con mi participación Porque yo también me gané mi lugar ¿No? Quiero mi porción del pastel, ¿viste? Elivio Por el momento te vas a dedicar a hacer lo que es coros y animar Porque el cantante de Néctar ahora soy yo ¿Está claro? Bueno Te vas a dedicar ahora a hacer los coros y par de animación Porque el cantante de Néctar ahora soy yo ¿Está bien? Mirá Vos podés ser el cantante de Néctar todo lo que vos quieras ¿Viste? Acá Pero sin esta muñeco no vas a ningún lado No, no, no Momento, momento, momento Si bien es cierto la gente sabe de que la voz es de Johnny También hay que reconocer de que elivio tiene sus fanáticas Claro ¿Por qué no hacemos una cosa? Los dos se ponen adelante Tú cantas y Livio te ayuda con los coros y la coreografía ¿Qué te parece, Johnny? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Está bien, está bien No hay problema Pero apágate, ¿sí? Sí, sí, sí Las estrellas no podemos apagarnos Livio, ya, cálmate Ya, 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 muchachos, muchachos Ya, por favor Ya, ok, ok A sus lugares Está bien, está bien, está bien ¿Sabes qué, muchachos? Lo mejor de todo es que vamos a salir en la tele Sí, sí, pero no te hagas muchas ilusiones, ¿sá? Porque igualito nomás vas a salir de feo No sé, pues, tendrán que hacer algún efecto o algo ¿Para qué más o menos quieres así como Livio o rico como yo? ¿Sabes qué se te va a cagar? Silencio, por favor, silencio Vamos a grabar A ver El primer tema que vamos a hacer es el baile de la cumbia ¿Correcto? Tres, dos, uno No, 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 corta, corta Corta, corta, corta No, no, no Agarra acá No, esto es un baile alegre Es el baile de la cumbia Ustedes tienen que bailar Sonreír Tienen que Miren, miren Tienen que hacerlo así, ve, mira Eso Así Así Eso Y ta, ta, ta Y cha, cha Eso Ey, ey, mi amor Escúcheme, escúcheme Ya, relájese ¿Escendieron? Sí, sí, ya Relájese Es la altura Le va a dar un paro, relájese Bueno, ¿entendieron todos? Sí, amor Silencio, por favor Da la cuenta Cinco, cuatro, tres, dos, uno Acción ¿Qué dice la Barbara Streisand? De la cumbia Daddy Johnson Sí Sé de tus éxitos Y te felicito Sí Siempre llega muy puntual lo mío Eres de las mejores Yo también Justamente por eso te llamaba Sé que vas a cantar en el embajador Lo escuché en la radio Envío a mi asistente Sí Para que no haya Ningún imprevisto musical Como siempre Ok Ok Sos linda Kisses Bye, bye Bien, chocolatito Ya tenemos efectivo ¿Quiere que vaya por el dinero ahora mismo? Sí Dile a Jakey que te acompañe Debe estar con el Playstation Jakey no está Todavía no llega ¿What? ¿Cómo que no está? ¿Y dónde se ha metido? ¿Ah? Ese muchacho está haciendo lo que le da la gana No me gusta nada Necesito dedicarme a los business ¿Y no cómo? Hiciste un buen trabajo, pibe Con esto Podemos encerrar a este boludo Es el gringo ¿Estás llamando? No contestes Que te deje mensaje Podría ser una evidencia más En su contra No contesta No contesta ¿Puedes creerlo? ¿Sabe qué? Odio que no me contesten Jakey Usted ha llamado a la casilla de voz Deje su mensaje Después de la señal El mensaje Jakey Necesito que vengas ya Right now ¿Sí? Tienes que cobrar un billete Por favor ven rápido Daddy Ese chico está muy extraño Hay algo raro en él ¿Quiere que lo vaya a buscar? No Vení Quiero que vayas a cobrar el dinero ¿Sí? Arreglate un poco Ya conoces la dirección Échate perfume Algo La empresa tiene que tener buena imagen ¿No? Anda 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 Jakey me oculta algo Mi sexto sentido me lo dice ¿Qué será? Right now ¿Sí? Tienes que cobrar un billete Por favor ven rápido Daddy Dice que tienes que ir a recoger un dinero A veces el gringo me mandaba a recoger las cuotas Dice que eso le da una buena imagen Me entiendo No me vas a meter en la cárcel ¿verdad? No te preocupes Has colaborado bastante con nosotros Y veo que vos Sos una víctima también de ese mafioso ¿Vas a poder encarcelar al gringo? Con él en la cárcel yo estaría más tranquilo Para hacer mi carrera como artista No te preocupes Con la información que tenemos en esta cinta Tenemos suficiente como para encarcelar a ese gringo Quedate tranquilo Che Busco una chica Corta, 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 corta No pues Ya me malograron otra Toma, pues Johnny, muchacho Mora, por favor, relájate Déjanos relojar un rato Sí, mora, déjanos relajarnos un rato Ha salido mal Ya después que acabemos Ya van a poder relojear lo que quieran Sí, viejo, tenemos que ser profesionales ¿Viste? Porque si no, no terminamos mamá con eso. Ya, 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 mamita. Mañana me cuentas, ya. Si fuera tu mamita, sería lindo. Libby, vamos, relájate un poco, hombre. Bueno, vamos a hacer una toma más. Ya, porque me faltan los planos cortos. Así que vamos a hacer una vez más. Pero, Mora. Vamos una vez más. Mora, Mora, espera, espera. Espera, tíqueme eso. Espera, doctor. Va siete veces repitiendo. Ya cambia de toma, hermano. Ya pasó, ya fue. Pero es que no sale bien. Y yo quiero que salga perfecto. Así que una vez más. ¡Va la cuenta! Pero, Mora. ¡Muchachos! ¡Eh, eh, eh, muchachos! Falta una. Yo sé que estamos cansados. Pero hay que ser profesionales. ¿Está bien o no? Ya, a sus sitios. Es toda la razón. ¿Por qué no te das un poquito de lado? Está con un cachetadón. Ya, 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 basta. Ya, listo, muchachos. ¡Un! Ya, a sus sitios. ¡Un, dos, tres, va! ¡Grabando! ¡Acción! ¡Por la información! ¡Acción! ¡Por la información! ¡Nos, 3, 2, 2, 1, 1! ¡Acción! ¡No! ¡Acción! ¡No! Gracias. 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 Motaño, eso es lo que pasa, posterior. ¿Tacaño? Tacaño es su enamorado, que no te regales ni una salchipapa. No te voy a permitir que te metas con Diego. Ya, mamá. Ya, hijo. Deja en paz a tu hermana. Ya, voy por mi qazaca. Tu hermano está comiendo todo. Tenía hambre, mira. Ay, sí, mamá. Me trabó. Ándame la porra. Vuelvo a la pie. ¿Quién soy? Lorenzo, esos bizgotes, yo los conozco Amor ¿Cómo estás? Lorenzo, qué bueno que estás aquí Pero qué guapa, mujer Ay, Lorenzo, te he extrañado mucho Espero que no hayas estado viendo alguna charapita por ahí, ¿eh? No, no, mi amor, te lo juro que no Si yo te soy tan fiel como la luna Acá Charito que ha crecido, ¿eh? Hasta novio tendrás, ¿no? Ay, por ahí hay uno ¿Qué cosa? Va a sumar, Charito, mi guapillo, hombre Y se come toda su comida Entonces va a ser alto como su papá Ay, Lorenzo, qué gracioso Ahora hablas como charapa Lorenzo, ¿eh? ¡Pura, Javier, cómo estás, Lorenzo! Qué gusto volver a verte Oye, cómo has cambiado, ¿eh? Mira, si te ve más viejo Hasta acá la están salidos Así son los años, Javier Los años no pasan en vano En cambio, si la ves a tu mamá Está igualita de joven y hermosa Como cuando la conocí Una figurita Lorenzo, qué cosas dices ¿Verdad? Está guapísima, amor Guapísima Qué bueno que hayas regresado Más bien, me vas a disculpar Claro que no me queda conversar Pero tengo deberes que cumplir Tengo que ir a ver a mi enamorada Ah, sí, son deberes sagrados Vaya, vaya, vaya nomás, ¿eh? Bueno, nos vemos en la noche Chao Hijito, cuídate, ¿sí? Sí, sí, me gusta Chao, hijito Ya ¿Y eso? ¿Qué huele tan rico? Perdón, perdón, perdón Uy, yo vengo con un hambre solo ¡Qué rico! Me voy a sentir mucho mejor, amor Si me invitas a esos filetitos Que se suelen tan ricos ¿Ah? Sí, amor Siéntate A usted, sí Qué bien se siente estar nuevamente en casa Ese, mi hijo, cómo ha crecido Uy, cuéntame Y trabarlo Estoy más cansado que el caballo de bandido ¿Sabes qué, muchachos? Nunca imaginé esto de que grabar un videoclip sea tan, pero tan agotadora Me duele todo el cuerpo Uy Así es la vida del músico, mi querido Calín No es fácil, ¿ah? Lo único que quiero yo es que ese videoclip quede bien bacán Cuando lo pasen en la tele, seremos orgullosos, ¿o no? Claro que sí Ojalá que lo pasen en Argentina también, ¿no? Por supuesto que lo van a pasar en Argentina Porque el Grupo Néctar muy pronto será internacional El Grupo Néctar en los Estados Unidos, Europa, África, Guacho, La Tablada Bueno, chicos Después de trabajar tanto ¿Qué les parece unas cervecitas? ¿Para recargar energías, o no? Esa voz me gusta Siempre mi hermano con una idea sabia en la cabeza Muy buena Bueno, entonces, ¿qué dicen? ¿Una chilindrina? Una chilindrina Una cerveza con la chilindrina, la hija de Don Ramón, ¿no? ¿Qué oír? No No, no, libio Chilindrinas, o sea, chelas Cerveza, pan líquido ¿Cómo va a mojar el pan en la cerveza? Una chanchada Cali, por favor Mirá, hace tiempo que no digo esto Explícale Muy bien Destapamos unos pomos y nos ponemos frescos ¿Qué rico? Ahí estamos Listo Ah, no, espera, espera, espera Sería, sería Señor, maestro, inostrosa papita ¿Podemos tomar algo o no? No ¿Qué? Que no ¿Pero por qué? Que no sé sin helar, petalín, apura Ahí está tu tarro de leche ideal para mi sobrino Gracias, don Cucho Cóbrese Caramba Don Cucho, dígame una cosa ¿Para cuándo es su boda? Ah, la próxima semana es el gran día Ya está todo listo Faltan algunos detalles Está separada la iglesia El local La torta Los partes de matrimonio Mañana o pasado Te estoy dejando tus invitaciones Ay, muchas gracias Allí estaremos También quiero que estén tu papá, don Felipe Y tu mami Ay ¿Cuándo regresan de Goraz? Eh, bueno Acabo de hablar con ellos Pero parece que se van a quedar más tiempo por allá No han podido vender las tierras de mi abuelita Así que creo que no van a poder estar en su matrimonio, don Cucho Uy, qué pena Son grandes amigos, ¿ah? Quien tampoco parece que va a estar es la tía Beba Se va a ir a España con su hermana Ya compré su pasaje y todo, don Cucho Uy, qué pena También pensaba invitarla Bueno, si usted la hubiera invitado Yo creo que no hubiera ido a su boda ¿Por qué? Si somos grandes amigos Sí, don Cucho, pero... Yo no sé si usted se habrá dado cuenta Pero si es que ella se va a ir de viaje a España Es porque le duele mucho su matrimonio, don Cucho La señorita Beba todavía lo sigue amando, don Cucho Estúpido, mocoso ¿Dónde se ha metido? ¿No sabe que me gusta tenerlo cerca? Tal vez sea hora de cambiar de asistente Qué bueno que te encuentro, Gringo Johnson ¿Qué pasa, Monetti? Estamos todos locos, te diste manija ¿Vos qué tenés? ¿Invadís propiedad ajena? Sé breve Seré breve Quedás arrestado Así que por favor, acompáñame a la comisaría Salud Salud ¡Bonestar! Ah, muchachos Hay que armar nuestra segunda producción El primero fue exitoso Este segundo tiene que ser mejor que el anterior, ¿eh? Eh, tienes razón No podemos dormirnos en nuestros laurelis Hay que ver el futuro del grupo, muchachos, ¿o no? El chochi ¿Salud por eso? Salud Muy bien, muchachos Hasta el fondo ¡Oh! Deja el trabajo, deja el trabajo, deja el trabajo, mejor ya Vete, vete, vete Escuchame, papita ¿Y cuánto nos vamos a quedar a por Bolivia, digo? ¿No? Para saber Así como van las cosas, alivio Son varios meses, ¿ah? Varios Pero, argentinito, ¿estás apurado? Pues, si bien, ¿no? ¡Echo, chico, chico, chico! Eso es lo que vos querés, ¿no? Que me vaya Porque te quito protagonismo, ¿no es así? ¿Qué pasa, argentino? Tranquilo, es una broma, ¿qué tienes? No, ningún tranquilo ¿Entendés? Yo ya me di cuenta Eso es lo que pasa Nosotros logramos el éxito Y, ¿entendés? Vos venís y te querés llevar a la laurelis Y no, ¿sabés qué? No me parece ¿Entendés? Que vengas así de la nada ¿Eh? Que no sos nadie ¿Entendés? Y querés venir a llevarte todo Ey, 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 mira, compadre Mira, 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 mira Para tu información Yo he luchado por ser vos mucho más que tú Hermito, es por todos nosotros Y cierran la boca Ciérralo o te la rompo ¿Cómo es? ¿Qué va a romper? ¿Qué va a romper? Dale, rompe ¿Eh? ¿Entendés? Vos no podés romper nada A ti te va a romper la cara A ti No me busques, compadre No me busques, ¿ah? Me vas a encontrar, ¿ah? ¿Qué te voy a encontrar todo esparramado Después que te rompa los dientes, eh? Veniste acá queriendo ser estrella Y no podés ser estrella Ni de arbolitos de Navidad ¿Así? Ya, carajo, ya, ya Basta, basta Dame esa cerveza Dame, dame ¿Pasa, toma? Carajo Hay que conversar, muchachos Espérate No voy a permitir que te respeto ¿Qué tienes, ah? ¿Quién te faltó el respeto? ¿Quién te faltó el respeto? Yo no te falté el respeto Yo estaba cantando tranquilo en mi balada Cuando papita me vino a buscar Para cantar cuando vos no estabas, ¿entendés? Y yo salvé al grupo Y ahora me quieres quitar el protagonismo Livio, Livio, escúchame Johnny estuvo antes que tú en el grupo Sí, pero no estuvo cuando lo necesitábamos Livio, yo te llamé, es cierto Yo te llamé Estamos agradecidos por eso Pero ahora el cantante es él, no tú Yo soy el cantante, yo Escúchalo El cantante soy yo El cantante soy yo, idiota Ya, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Qué papita? Tranquilo Johnny, tranquilo Johnny, vántalo Carajo Johnny, levántate Ya, carajo Johnny, carajo Ya, carajo Ya, carajo Ya, carajo Ya, carajo Ya, tranquilo Tranquilo ¿Qué tienes, tranquilo? ¿Qué tienes, qué? ¿Sabes qué, papita? Me cansé No, me voy a ir del grupo No tengo que cantar con este mediocre Johnny ¿Entendés? Yo soy mejor cantante que él Y voy a tener éxito ¿Sabes qué? Y voy a formar mi grupo Y voy a ser mejor que vos ¿Sabes qué? Se terminó Lo siento por vos y por el grupo Johnny Se terminó Te digo que no Vete Lárgate Eh, me voy porque quiero ¿Sabes? Libio Que tienen éxito Se van a arrepentir Libio ¡Fíjame! Libio Quedás arrestado, gringo Johnson Así que acompáñame a la comisaría Escuchame vos primero a mí, monito Monetti No me importa cómo te llamás Ya te dije que yo no maté a nadie ¿Ok? ¿Cómo se llama el cantante? ¿Ves? Ya ni me acuerdo Sé de muy buena fuente De estos y otros delitos que has cometido Así que poné las manos donde las pueda ver Esposalo Vos estás loco Pará, 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 peludito, pará Vos no tenés ninguna prueba contra mí Así que... ¿Querés pruebas? Necesito dedicarme a los business ¿Y no cómo? ¿Ah? Vas a ser solista Vas a ser una estrella Te lo promete el gringo ¿También me vas a comprar un cupo cuando yo sea artista? ¡Oh, pará con eso! ¿Cómo crees que te trate? ¿Como un principiante? ¿Como un artista? ¿Como una estrella? Y como un artista, claro Entonces, vos sabés lo que hacen los artistas conmigo No te pongas necio Sí Sí que son buenos esos aparatitos, ¿eh? Escúchame, Monetti Ahí no dice que yo haya matado a nadie Y lo de los cupos Es ambiguo Sin alusiones Tú sabes Que la sientes suficiente para arrestarte Así que andando Pasará mucho tiempo en la cárcel Que se cambie Espérate ¡Opa! Mira que tengo aguante, potro, ¿eh? ¿Y que se cambie primero? Monetti ¿Vos sabés que tengo que ver a mi abogado? El tigre es muy bueno Y también sabés Que está con un ciudadano norteamericano Pasaporte azul Camina, gringo, camina ¿Qué estás diciendo, Eva? La tía Beba se va del país para olvidarlo, don Cucho Ella todavía lo ama Por favor, ¿qué estás diciendo? La señorita Beba y yo somos amigos Nosotros ya hemos hablado sobre ese tema Lamentablemente lo nuestro no se concretó y... Mi corazón ahora le pertenece a otra mujer Don Cucho Yo sé que en el fondo usted todavía la sigue amando ¿Es verdad? Yo amé mucho a la señorita Beba La amé con toda mi alma Pero ahora tengo novia La señorita Beba Es parte de mi pasado ¿Usted está seguro que realmente ama a la señora Berta? Berta es una gran mujer Y lo más importante Me quiere como soy Bueno, don Cucho Si es así, le deseo todo lo mejor en su matrimonio Pero como amiga de la tía Beba Tenía que decírselo Discúlpame si fue muy impertinente Pero yo solamente quería que ustedes dos estén juntos No te preocupes, sobrina Tus intenciones fueron muy buenas Pero no hay problema Bueno, don Cucho Entonces nos vemos más tarde Que le vaya muy bien Anda con cuidado, angelito ¿Y cómo que se pelearon y se fue? Lo que pasa es que Libio estaba un poco mareado Ajá Johnny le hace una broma y no entiende Empezó a insultarlo a decirle que le estaba quitando un poco de protagonismo Y varias cosas más que no valen la pena repetir Mira, compadre Johnny iba a permitir que me insulten ¿Qué tiene el argentino? ¡Cara bonita, que se largue! Y al último agarró y dijo que iba a tener más éxito solo Bueno, eso quito Sí, ese argentino tiene una borrachera horrible Se cruza bien feo Parece Maradona cuando le da a sus diablos azules Mejor que se caiga yo Libio era un integrante del grupo Y valga en verdad de ser un integrante importante Espera, espera, espera Puede ser muy importante Pero él no era el grupo Ni yo lo soy El grupo lo somos todos, ¿o no, muchachos? Claro Tenemos que seguir trabajando Vuestremos un cantante nuevo, ¿no? No, 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 ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para los coros? No No podemos ver, Kike, Galín o yo Solo hay que ensayar Nada más No, 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 no hay tiempo para ensayar Tenemos presentación esta noche Y después toda la semana ¿En qué momento van a poder ensayar? Tranquilo, ¿ah? Ahora, muchachos ¿Qué vamos a hacer? Mira, miren, miren Por lo que ha pasado Yo soy responsable de esto Hay que llenar ese espacio Y eso lo voy a hacer yo ¿Sí? No se preocupen, muchachos El concierto va a salir muy bien ¡Confíen en mí! Tiene que salir muy bien, muchachos Si no, prepárense para estar en conciertos vacíos En este instante estamos en cuidados intensivos Mírense las caras Por favor Miren Le voy a pedir algo Confíen en mí Me voy a entregar el 100% ¡Se lo juro! Así es Al principio me costó mucho trabajo Entrar en este negocio Por la competencia, ¿saben? Pero con mi primo pudimos alcanzar algunos clientes Y pasamos la voz Que nuestra carne era de primera Y que la carne de la competencia Era de caballo Que la querían hacer pasar con la de res ¿En serio? ¿Era carne de caballo lo que vendía la competencia? ¡Guau! Así es, Charito ¿Sí? Por eso perdieron y nosotros ganamos La honestidad ante todo Lorenzo ¿Y cuándo piensas regresarte a la selva? Bueno, ocasionalmente, amor Porque ya dejé todo en orden allá Si voy, voy solamente a supervisar Porque yo he decidido pasar más tiempo con mi familia Así que... Dina, prepárate porque ya tienes a tu tarzán más ceguito Ay, tarzán con panza, Lorenzo Chichayito Bueno, bueno Dejándonos de bromas He pensado, ¿saben? Comprar un terrenito Para tener una casa más grande y vivir todos juntos ahí ¿Ah, sí? Sí Es que también he pensado Aumentar la familia Van a adoptar ¡Qué bonito! No, 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 no Yo no he dicho adoptar He dicho aumentar Lorenzo Lorenzo Este, Clever, ven Nos vamos Me voy a mi cuarto con Clever Nos dejo solitos Solitos, solitos ¿Vas a hablar o no? Ya te dije que no sé nada Sería mejor que hables Así podríamos rehusirte la sentencia En caso te hagas inculpable Sí Yo no he matado a nadie ¿Estás seguro? Ajá ¿Quién mandó matar a López? ¿Sabés qué? Esto parece eso de las películas con la luz El sitio está re bueno En ese vidrio hay gente atrás que me está mirando ¡Cállate, gringo! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! Vos mataste a López Y a una larga lista de cantantes Ya no maté a nadie Ya te dije Y vos No tenés ninguna evidencia en mi contra Cualquier jurado se reiría de ello Sí Y quiero a mi lawyer Ah, perdón Abogado para ti Lo hemos estado esperando toda la noche Y no ha venido ¿Será porque estaba en Francia? De vacaciones ¿Vos conocés Francia? De Europa es lindo Es más Vos tenés pinta de griego, ¿sabés? El perfil y todo eso ¿Nunca te lo han dicho? Esta es tu última oportunidad, Johnson Puedes declarar ahora Ganar puntos con la policía Quiero a mi abogado Now Y vos Empezá a rogar Para que no ponga cargos en tu contra Escucha, ¿cómo estás? Señorita Beba Qué gusto verla por acá Ya, don Cucho Contente, emocionada Me voy a España Oiga, casualmente de eso quería hablarle De su viaje a España Entiendo por qué lo hace Ay, don Cucho Evita me lo contó Yo sé que usted todavía sigue enamorada de mí Y me da mucha pena que haya optado Esa decisión de irse para olvidarme No tiene por qué sentirse mal, don Cucho El amor es así Oiga, tiene razón El amor es así ¿Qué vamos a hacer? Don Cucho Siempre lo voy a llevar en mi corazón Lo quiero mucho Usted también siempre será mi gran amiga Bueno, don Cucho Ya me voy Por favor Yo también Siempre la voy a llevar en mi corazón Y usted siempre será Mi gran amiga La señorita Beba Bueno, don Cucho Yo me voy Bueno, dicen que la despedida son muy tristes Quiero darle un último abrazo De amigo No Cucho Me voy a llevar en mi corazón No, no, no No, no Gracias.